Patriotas, la situación para Juan Collado se está poniendo cada vez más tensa. Y es que la Cuarta Transformación se va a encargar de que Juan Collado no vuelva a poner un solo pie fuera de prisión. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la temática del abogado de la mafia del poder? ¿Y qué es lo que su hasta ahora esposa Yadira Carrillo está haciendo o está señalando al borde de las lágrimas? Por supuesto, pues todo esto y más aquí en Patriotas 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patriotas 24-7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de toda la información y todos los contenidos que día con día generamos para ustedes. Y bien, mis queridos Patriotas, pues resulta que la Cuarta Transformación no está dispuesta a perdonar a los corruptos o a los delincuentes. Y esto se ve reflejado en el tema de Juan Collado, este exrepresentante legal de Peña Nieto de Carlos Salinas de Portari. En resumidas cuentas, el abogado de la mafia del poder. Esto se está viendo reflejado con él, pues la Cuarta Transformación se está empeñando en que se logre la justicia y que Juan Collado no pueda poner ni medio pie fuera de precio. Pero vayamos a ver la siguiente información. La Cuartote hundirá a Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero. Este jueves la Fiscalía General de la República solicitó llamar formalmente a juicio al abogado Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero. Lo anterior debido a que la Fiscalía General presentó ante el juez de control con sede en el Recusorio Norte su acusación formal contra Collado, quien ha señalado de formar parte de una empresa a través de la cual se simularon operaciones financieras y se realizó triangulación de recursos a España, Andorra, cuya procedencia no ha sido comprobada. Debido a ello, desde el 5 de febrero la Fiscalía General de la República solicitó que se declarara penalmente responsable a Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos por los que podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión. Un poquito, pero pues algo es algo. Asimismo, la Fiscalía General de la República indicó que la culpabilidad hacia Collado no merece la pena mínima, tomando en consideración la afectación a los bienes y las circunstancias personales en las que se encontraba el momento del hecho delictivo. Porque de acuerdo con la acusación en la empresa Libertad Servicios Financieros con José Antonio Rico Rico, Juan Collado Mocelo y Roberto Isaac Rodríguez han desempeñado funciones ejecutivas y a través de la empresa se realizaron transferencias financieras internacionales sin comprobar el origen de los recursos. No obstante, en audiencia de ayer, un juez de control del Reclusorio Norte de la Ciudad de México otorgó una prórroga de dos meses y quince días para que la defensa de Juan Collado analice los datos de prueba que la Fiscalía omitió entregar en su momento. Y aquí es precisamente lo que habla esta nota. Juan Collado tiene 75 días, es decir, dos meses y quince días, para rebatir nuevas 2.500 fojas de expedientes. Juan Collado pidió y obtuvo tiempo para responder a 2.500 nuevas fojas en su expediente, mismas en las que se refuerzan los cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero. La resolución a cargo de Juan Carlos Ramírez Benítez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Su defensa alegó que un día después del periodo límite a la entrega de pruebas de la investigación complementaria, la Fiscalía integró 2.500 fojas a la carpeta. Al valorar esa situación, el juez Ramírez Benítez concedió una extensión de tiempo a la parte de la defensa para presentar 10 pruebas a favor. Es decir, dos meses y quince días para que el abogado de Juan Collado pueda presentar 10 pruebas a favor para contrarrestar estas 2.500 nuevas fojas que se han integrado a la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Asimismo, determinó que la fecha límite de entrega será el 27 de mayo del 2020. Una vez presentada, se procederá a determinar la fecha para realizar la audiencia correspondiente. Y así está la situación. Son de 10 pruebas las que se le están pidiendo a Juan Collado que acrediten o que hablen de que él es inocente, que no tienen nada que ver con esto de lo que se le está acusando, y mucho menos con esto que está vinculado, que está explicado en estas 2.500 fojas de investigación que la Fiscalía General le acaba de anexar a toda la investigación en contra de Juan Collado. Y es que precisamente la Fiscalía de la República no se va a detener, no va a descansar, la puerta de transformación no se va a rendir hasta que Juan Collado esté en juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero y se le impute una sentencia fregoncísima. Este jueves la Fiscalía General de la República solicitó llevar formalmente a juicio al abogado Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero. Lo anterior debido a que la Fiscalía presentó ante el juez de contra el concedente de Cruzario Norte su acusación formal contra Collado, quien es señalado de formar parte de una empresa a través de la cual se simularon operaciones financieras y se realizó triangulación de recursos a España, Andorra, cuya procedencia no ha sido comprobada. Debido a ello, desde el 5 de febrero la Fiscalía solicitó que se declarara penalmente responsable a Collado por delincuencia organizada. Esto es desde el 5 de febrero, fechas más o menos para las que Yadira Carrillo estaba asegurando que Juan Collado iba a salir libre. Yadira Carrillo, esposa de Juan Collado, dice que el abogado de Peña Nieto saldrá muy pronto de prisión. Y así nada más, para recordar lo que estuvo ocurriendo, la actriz mexicana Yadira Carrillo aseguró que los resultados de la investigación contra Juan Collado, ex abogado de Peña Nieto, son favorables y que está esperando que su esposo pronto vuelva a su casa. De entrada sabemos que la investigación que se le hizo fue salió perfecta. No puede impedir prisión porque la investigación salió todo exacto y perfecto. Por supuesto que quede absuelto es lo que estamos esperando. De acuerdo con su información, el fin de semana pasado un juez de control del Centro de Justicia Penal del Recusión Norte cerró la investigación. Ahora estamos esperando qué le van a decir. Ya, señor Collado, puede irse a su casa, usted disculpe. Ok, ese es el tema, estamos esperando. Y a mi casa está lista para esperarlo como se debe. Pero bueno, está bien que se revisen todas las personas a fondo. Me parece que están haciendo las cosas muy bien, agregó Yadira Carrillo. Pues bien, sí se había cerrado la investigación, sí parecía que todo estaba muy favorable para Juan Collado. Sin embargo, pues el mismo juez decidió otorgar unos días más para que la Fiscalía General de la República pudiera terminar de formular y presentar todas las pruebas, todas las evidencias en contra de Juan Collado. Y esto fue lo que ocurrió, la Fiscalía presentó todas sus pruebas, anexó 2.500 fojas a la carpeta de investigación de Juan Collado. Y esto pues definitivamente le arrebató las ilusiones a Yadira Carrillo y a Juan Collado de que este abogado de la magia del poder pudiera regresar muy pronto a su casa, a su mansión, a su vida llena de lujos, a seguir robando el dinero del pueblo de México. Se cortaron las ilusiones, se cortaron las aspiraciones que se tenían para todo esto. Pues definitivamente la Fiscalía General de la República se encargó, se encargó perfectamente bien de que la situación se complique para Juan Collado y que pues sea más favorable para todo el pueblo de México, hablando por supuesto en materia de seguridad. Y pues bien, aún así con todo y esto que la defensa de Juan Collado tiene más tiempo para preparar el caso, para evitar que se le dé la sentencia de mínimo 20 años a Juan Collado, pues pese a todo eso, pues sí está difícil, ¿no? Todo el mundo sabe perfectamente bien quién es Juan Collado, quién se estuvo representando, qué cosas se estuvo haciendo y todo el mundo sabe del dinero en Andorra, de las cuentas en Andorra, de las cuentas y el dinero en distintas partes del mundo, que Juan Collado no ha sabido explicar cómo ese dinero llegó hasta ahí, pues sí está completamente complicado, por lo que podemos intuir o deducir perfectamente bien que un delincuente más va a estar tras las rejas, que un delincuente más va a quedar en presión a muy larga temporada y podemos intuir, podemos deducir perfectamente bien que en México ya se está respirando por la justicia, ya se está haciendo justicia y por supuesto la cuarta transformación es la que se está encargando personalmente de esto. No es persecución política, no es venganza política, se llama hacer justicia. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.